¿Te harta que tu internet móvil te deje tirado en el peor momento? A mí también me pasaba. Por eso, hoy te quiero hablar de una solución que está marcando la diferencia. Byte Internet 4G. Para empezar, hablemos de lo esencial. Byte Internet 4G es una tarjeta SIM que te da internet móvil de alta velocidad, sin líos. Despídete de los contratos eternos y las facturas con sorpresas desagradables. Con Byte solo pagas por lo que usas. Y lo mejor es que instalarlo es facilísimo. Solo mete la tarjeta SIM en tu teléfono y ya. Ya está. En un abrir y cerrar de ojos podrás navegar, ver tus videos favoritos y estar siempre conectado. Pero ¿sabes qué es lo que más me gusta de Byte? La libertad que te da. Si un mes necesitas más datos, simplemente recargas tu plan. Si otro mes no necesitas tanto, lo ajustas a tus necesidades. Es súper sencillo. Imagínate esto. Estás de vacaciones en la playa y de pronto te entran ganas de compartir una foto increíble en Instagram. Con Byte no tienes que preocuparte por quedarte sin datos. Tendrás libertad absoluta. Y además, la cobertura es alucinante. Se acabaron los días de andar buscando una señal de Wi-Fi como desesperado. Con Byte tendrás conexión prácticamente en cualquier sitio. Y por si fuera poco, es súper económico. No tendrás que romper el cerdito para tener internet de calidad. Entonces, si buscas una solución de internet móvil flexible, a buen precio y fácil de usar, Byte Internet 4G es lo que necesitas, Pruébalo y únete a la revolución del internet móvil. Hasta el próximo video.